Hola mis amores, es la maestra Mili. Por aquí estoy porque les voy a dejar una canción que yo sé que a ustedes les gusta mucho, así que escuchan. Vamos a ver si ustedes saben cuál es. El hermano lector dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Nos vamos a los cielos que me entienden de salvación. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. El goleto dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Nos vamos a los cielos que me entienden de salvación. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. El goleto dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Nos vamos a los cielos que me entienden de salvación. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. El goleto dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Nos vamos a los cielos que me entienden de salvación. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. El goleto dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. El goleto dice Cristo, con su sangre lo compró. El guardia dice listo y contestamos sí. Vamos a los cielos que me entienden de salvación. ¡Vamos! ¡Rapio, rápido! ¡Rapio, rápido, rápido! ¡Adios! ¡Adiós! Adiós.